Comenzamos con los partidos de la UEFA Champions League. En la jornada 1 de la fase de grupos, el Barcelona goleó categóricamente 4 goles por 0 al PSV. Lionel Messi abrió el marcador al minuto 31 con un golazo de tiro libre. En la segunda mitad, Dembélé marcó un gol colocado fuera del área, prácticamente un gol de crack. Tres minutos después, Lionel Messi marcó el tercero y al 87 de nueva cuenta, el argentino marcó su hat-trick para cerrar el marcador. 4 goles por 0, Samuel Muntiti salió expulsado al minuto 79. Por otra parte, en el encuentro del Inter de Milán ante el Tottenham, los italianos le dieron la vuelta en el último minuto. Christian Eriksen, el danés, abrió el marcador al minuto 53, pero al 85, Mauro Icardi puso el empate y ya al 92 en el tiempo de agregado, Matias Begnio le dio la vuelta. En unas horas, subiremos el resto de los partidos de la Champions. Bartomeu fue preguntado si le dolió la salida de Neymar, a lo que respondió, nos dolió como se fue, no que se haya ido, pagando una cláusula con su club que no nos llamó, fue una sorpresa. Además, asegura que no se le pasó por la cabeza fichar a Cristiano Ronaldo este verano. Por último, reconoció que Valverde tiene de plazo hasta marzo para dar una respuesta sobre su continuidad. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, habló en rueda de prensa previo del partido de Champions de mañana ante la Roma y le respondió a Gresman que dice que ya come en la misma mesa que Messi y Cristiano. Bueno, yo siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida, es cierto que yo cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por otra parte, Ramos desató las risas al no entender la pregunta de un italiano. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir de Cris, no? Parecía que te había entendido, pero no te había entendido en la mitad, pero bueno. A veces el italiano tiene su confusión, ¿no? Pero... Diego Forlán también dio su opinión si Gresman está en la misma mesa que Cristiano y Messi. Yo creo que Messi y Cristiano están por encima de todos los demás, tienen un escalón arriba de los demás. Hmm, después, sí, que se puedan sentar en la misma mesa, no tengo ninguna duda que tanto Cavani, Suárez, como Grisman... Julen Lopetegui también compareció en la previa ante la Roma. El entrenador no quiso revelar qué portero utilizará, pero dejó claro que tendrá que aceptar su decisión. Sobre Mariano y Vinicius Junior, dijo lo siguiente, Mariano es un jugador habitual en las listas, y si está en la lista puede formar parte del once inicial. Vinicius es muy joven, cuando entendamos que nos puede ayudar, decidiremos. Chucky Lozano aseguró que hubo un interés del Barcelona en ficharlo. Además fue preguntado si le gustaría jugar en el Barça, y esto respondió... Que pues sí hubo interés, pero bueno, él verá las opciones que me entreguen, ¿no? Y otra, pues la verdad que para mí sí sería un sueño venir a este gran club, si en un futuro Dios me lo permite. Y bueno, yo creo que lo principal es estar en el PSV ahorita, enfocarme bien y disfrutarlo al máximo. Dani Alves habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo a la Juve. A mí no me extraña su salida, los luchadores necesitan nuevos desafíos, yo lo hice en el Barcelona. Por cierto, será una de las grandes ausencias de este estreno de Champions. El jugador del Paris Saint-Germain está casi recuperado de la lesión que le apartó de la Copa del Mundo de Rusia. Cristiano Ronaldo habló sobre su hijo, Cristiano Junior. Ojalá que Chris, mi hijo, pueda ser como su papi. Él dice que va a ser mejor que yo, pero yo pienso que es difícil. Aseguró CR7. Te dejamos la pregunta del día. ¿Qué opinas sobre las palabras de Cristiano hacia su hijo? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El nuevo Santiago Bernabéu finalmente no tendrá un hotel, pero sí un museo ampliado. El museo pagará la deuda de los 575 millones de euros. Actualmente cobran 20 euros para ver el museo y hacer el tour al Bernabéu. Lo visitan más de 4 millones de personas al año, es decir, unos 80 millones de euros en ganancias. Con la remodelación pretenden aumentar dichos ingresos. Luis Suárez está a 3 goles de hacer historia con el Barcelona. El delantero uruguayo suma 155 goles y está a 3 de entrar al top 5. Ronaldo en su salida del palco protagonizó una escena llamativa con un periodista. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior.